Acaricia a mi el sueño, el suave murmullo de tu suspirar Como ríe la vida, de tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el arpano, me tu risa leve, que es como un canetar Ella quiera mi herida, todo, todo se olvida El día que me quiera, la roja tenga nada Me tira de fiesta, con su mejor color Y al viento la jarbana, mirar que el de la espía En lo que la portara, me conectará de tu amor Y al viento la harina, me conectará de tu amor ¿Puedo llevar a algo? Sí, mira, es que me he perdido un poco. Sí. ¿Sabes la calle Viriato? ¿Viriato? Sí. Primera rotonda y a la derecha. Vale. Ey, una cosa que es que ahora al pasar me ha parecido oír algo y... No sé si... ¿Qué? ¿Está todo bien? Sí, sí, todo bien, no te preocupes. Tira, anda. Primera rotonda y a la derecha, ¿sí? Tranquila, porque yo no estoy aguantando este tipo de mierda ya todo el día, ¿eh? Estoy hasta los huevos ya de tus tonterías, ¿eh? A ver si te sabes comportar de una puta vez. Va, vamos a calmarnos un poco. ¿Tú qué coño quieres ahora? ¿Estás bien? Sí, está bien. Va, te ayudo un poco. No, ya le ayudo, yo no te preocupes. Levántate. Ey, venga, va, va. Levántate. Shhh, que te cita tú ahí. ¿Te vas a pirar o qué? Ey, venga, va. Como no te vayas voy a llamar a la policía, así que... Vamos a hacer las cosas bien, ¿ok? Llama. Venga, va. Llama. Shhh, que ya me esté dicho. Calma, trepa, calma. Que ya llamo yo. Venga, dame el móvil, va. Shhh, quieto. Venga, va, dale el móvil. Venga. Eh, ¿qué le digo? Porque no lo tengo muy claro, ¿qué ha pasado? ¿He hecho algo malo? No, ¿verdad? Espera, mera. No, señorita, no se preocupe. Oye, venga, va. No, shhh. Nada, nada, que había un chaval que estaba armando jaleos, pero que ya se va, ¿eh? Vale. ¿Verdad? Sí, gracias. Hasta luego. ¿Te vas a ir? Dame el móvil, va. ¿Sí? ¿Te vas a pirar? Vale, dame el móvil, con. Respires, coño. Respires, te he dicho. Respires. Anda, toma el móvil. ¿Qué es lo que se llama ahora? ¿Qué es llamar ahora? ¿Qué es llamar? ¿Qué es llamar ahora? No, 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 no. No, no, no. Es que tiene una urgencia solo. ¿Lo conocías de algo? Ok, tranquila, no hace falta que hablemos. Puedes estar en silencio hasta que... hasta que estés mejor y te relajes. Ya no tengo ninguna prisa. Así que podemos estar eso callados o básicamente lo que no estoy haciendo, que no he parado a hablar. Muchas gracias, de verdad. ¿Tú estás bien? Sí, tranquila. Obviamente estoy temblando, porque aunque haya aparecido un héroe, no lo soy para nada. En una pelea hay de los que se quedan y de los que se van corriendo. Pues yo corro siempre. Pues me alegro de que no hayas corrido. Yo también. Bueno, yo soy Sandy, por cierto. Me alegro. ¿Quieres de por aquí? Sí. Vivo cerca. Ahí, con las dos calles. ¿Todo el coche ahí? O sea, si quieres que te acerque no me importa. Qué va, en serio, gracias. Si me voy a ir dando un paseo, yo creo que el aire me va a venir bien así. ¿Seguro? De verdad, ¿eh? Que no me gusta nada. O sea, sí. Que no, que no, de verdad. Sí, ya he hecho mucho. En serio. ¿Y de verdad que no te duele? Ahora en casa me pongo hielo. No creo que se inflame ni nada. O sea, que... Hay un bar ahí. Si quieres podemos ir, pedimos hielo. Eh... No sé, te tomas algo, te relajas... Que no, en serio, de verdad. Que no, que me apetece irme a casa. ¿Vas para allá? Sí. Vale, 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 vale. Que gracias por todo. ¿Vale? Sí, sí. Pues nada, Belén, que... Que espero que llegues bien a casa y... Y nada. Yo supongo que cogeré mi... Mi Batmóvil y seguiré luchando contra el crimen. Aunque... Estoy pensando que... Como no tengo todavía mi propia bat señal... No sé... Eh... Si quieres me puedes dar tu número y cuando estés... En peligro, necesites mi ayuda, me puedes avisar. Por... Por WhatsApp. Perdona, pero que me quiero ir ya, en serio. Pero que muchas gracias por ayudarme, ¿vale? Y que no sé, que igual otro día nos vemos y... No sé. Sí, sí, sí. Qué gracias. Ok. Vale, bueno, Belén. Sentida, joder. Nada, tengo que ser. Te habré mal interpretado. ¿Más mal interpretado en qué? Bueno, tampoco sería tan raro. Hostia. ¿En qué? Haber jugar la vida. Y sabrarte un puto loco. Ya, me ha ayudado y te ha dado las gracias. Pues ya está, ¿no? Te estoy dando las gracias ya a ti, ¿quieres? Es que te da las gracias por dejarme hablar contigo. No, o sea, yo ya te voy a las gracias, ¿vale? No, queda igual, que te vayas. Queda igual. Supongo que seas la típica a la que le gusta. Que la traten mal. Y te, yo qué sé, eso explicaría que estés con un gilipollas como ese. Y luego te viene un tío normal como yo, en un puto caso. Bueno, tranquilidad. Pues que sepas, ¿no? Que sepas. Que te metas en la cabeza. Que algún día, un puto violento de esos que te ponen tan cachonda, te va a pagar más fuerte. Y quizá ese día no tengas un capullo como yo para salvarte. No. 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 No.